y que tal gente de youtube estamos aquí con un nuevo vídeo pues como ven aquí de rost pues bueno ya llevo unos cuantos días jugándolo recién me lo acabo de instalar así que pues ando viciando un poco en esta ocasión les vengo trayendo lo que viene siendo un raideo pues a unos vatos que me estuvieron molestando y pues lo malo fue que no estaban conectados ya que era el último día para que iniciara el nuevo wipe así que hubo otros vatos que me estuvieron molestando y pues me regalaron su base al final o sea y literal estaban llenísimos de explosivos y todo eso y pues me regalaron todas las cosas así que pues los vengo trayendo como radié esta base la verdad es que estaba muy muy mejorada y no me alcanzó para radiar todo pero bueno la mayoría de las cosas las pude destruir así que bueno aunque pues fue como una venganza más que nada aunque sabía que no iba a recuperar tanto pero bueno que se iba a llorar ya que era el último día de wipe y pues bueno espero que lo disfruten que no iba a ir ¡Gracias! Y pues bueno, después de tanto reideo Pues se me terminó haciendo de noche Aparte de que iba solo Y eran bastantes puertas Las que tenía que romper Así que estuve rellendo un poco más Y cuando se me terminaron Pues todos los explosivos Decidí ir a la casa de nuevo Para, bueno, ya esta vez Si me hizo una lámpara Error de novato ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Y pues bueno, no les había explicado pues bien todo lo que había pasado aquí, de porque me habían dado esa base y todo La cosa fue que pues el que nos anduvo molestando quería hacer un último raide, entonces pues fue a nuestra base que teníamos porque ya nos habían raideado una más grande y pues bueno, empezó a tirarme rockets y explosivos y de todo entonces pues yo intenté recuperarla y todo pero no pude así que bueno ahí les estuvimos flameando por el chat y pues se enojó más que nada porque yo había tomado su helicóptero entonces no había bueno, no sé cómo manejarlo o en ese tiempo no sabía muy bien cómo manejarlo entonces simplemente lo exploté y se enojó y pues bueno, ya me dice que que era una mierda usando el puto helicóptero pero pues no lo voy a negar porque de hecho sí entonces pues me dijo que le hubiera dicho que si era nuevo que le hubiera dicho y él me compraba uno y que me enseñaba no sé qué dije nada, la mierda yo no yo no acepto ¿cómo se llama? ayuda de de ti entonces pues ya después que me manda un mensaje y dice que ya se iba a desconectar entonces que si quería la base y pues bueno dije vamos a ver no tengo nada que perder así que me fui en peloticas y pues bueno me terminó dando la base así que pues no me quejo y dije vamos a hacer un último reideo bueno por aquí pues tomé el helicóptero y pues ya estaba tratando de agarrar la onda aprendiéndolo y me fui a dar una vueltita estuvo algo cariñoso la verdad tuve que reciclar un montón de cosas así que lo tuve que recortar porque pues era bastante tiempo así que daba algo de hueva o sea tener que verlo todo así que pongo digamos lo más importante que es donde me estaba volviendo pro player así que los dejo con esto y y y y y y y y y en esta parte pues ya estaba aprendiendo a parquear la nave y pues bueno les voy a enseñar un poco de mis habilidades aquí jejeje por primera vez manejando bien el helicóptero sin chocar o la primera bueno después de reciclar bastante decidí irme a la nave otra vez para seguir radiando ya que pues no tenía materiales para hacerlo y bueno me hice unas cuantas bolsitas y pues dije vamos a seguir radiando agarre mi troquita del año y pues bueno también tuve algunos problemas ya que se me lagueaba bastante tenía pues problemas ahí con la actualización bueno más bien la optimización perdón y de hecho creo que también fue eso porque se actualizo pues el juego hace poquito así que me daba como pequeños lagazos y yo así como ah no ma esta madre es casi injugable y por eso también no no había pensado en traer directos y bueno pues bueno ya saben aquí parqueando la nave como se debe probando las skills de pro player siempre eres un pendejo pero ahora si te pasaste de mierda subiendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!